Regresamos con los deportes. Una competencia de natación se realizó en Barranquilla con una destacada actuación de deportistas de natación de la Villa de Céspedes de cara a lo que serán las justas regionales. Las atletas tulueñas lograron medallas y otras mejoraron su registro durante la competencia que se realizó en Barranquilla. Personalmente mis resultados fueron muy buenos y cumplí con las expectativas que tenían planteadas. ¿Qué tanto exigía esta competencia? Demasiado en realidad porque no solamente era la selección Valle sino que también representaba al municipio de Tuluá, a mi club y al IMDOR. ¿Lograste aplicar lo que te ha enseñado el profesor? Sí, con el esfuerzo que he logrado a partir de los entrenos, las correcciones y las técnicas las puede lograr aplicar en esta competencia. Las deportistas expresaron que el escenario en la costa atlántica, sumado a las fuertes temperaturas, hicieron compleja la competencia. Esta competencia estuvo algo dura porque fueron varios lugares, la competencia estaba muy buena, si uno metió todo el empeño que necesitaba, pues en el momento yo gané una de bronce que fue en los relevos de 4 por 50 combinado y pues me pareció muy buena porque cada uno dio su empeño. Cuéntame un poquito de qué trató la competencia, de qué consistía. Pues la competencia consistía más en como poder dar lo mejor de sí y poder lograr lo que uno quiere. Pues en mi caso yo logré bajar mis tiempos, pero no logré alcanzarme allá en mi posición, pero sí en relevo. Ahora resta que estas deportistas den lo mejor de cada una para las justas regionales en Buenaventura. Sí, en esta competencia mejoré mis registros, me bajé bastante en algunas pruebas y muy satisfecha de lo que pude lograr. ¿Lograste foguearte, evaluar el nivel deportivo tuyo con las demás selecciones? Sí, pues hay algunas personas que tienen un nivel más que yo, que llevan muchos años y hay otras que ya están a mi nivel y trato de alcanzarlas para así poder mejorar yo y también ellos. Cuando el profesor te imparte estas instrucciones acá en el municipio, ¿lograste aplicarlas allá en Barranquilla? Sí, por ejemplo, él acá en entreno nos decía que nos hidratáramos muy bien, ya que en Barranquilla son temperaturas altas, entonces estuvimos muy en cuenta en eso para poder tener un buen rendimiento en la competencia. Selecciones como Antioquia, Valle, Bogotá y Atlántico hicieron parte de esta competencia. Gracias. 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 Gracias.